¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos un día más a Mundo Conejil. En el vídeo de hoy va a ser un vídeo más especial porque tengo una noticia que daros, pero para que no se me haga muy largo este vídeo, ¡vamos a ver! Como vengo del canal de Pekebani, Sarita me ha dejado colarme por aquí un momentillo para comentaros que, bueno, pues en mi canal también tengo los favoritos del 2016, que lo hemos hecho las dos juntas, la verdad que es un vídeo súper original y como sabréis, bueno, pues tengo dos peques, Enowee y Tambor, y os animo a que paséis por el canal, si todavía no lo habéis visto, trata sobre conejito y nada, ya os dejo con Sarita y Copito. Pues como habéis visto, se nos ha colado una intrusa por el canal y es que es Jesúsita de Pekebani, que es una chica encantadora, ¿vale? que me cae súper, súper bien y estamos haciendo este vídeo las dos en conjunto, ¿vale? que son los favoritos del 2016 y os voy a decir qué favoritos tengo yo de este año. Así que venga, vamos a empezar. Pues como primer favorito os voy a enseñar el favorito de Eno, ¿vale? Mi Eno favorito de este año, justo ahora me he quedado sin él, pero bueno, os voy a dejar una imagen de él. Es un Eno que yo compro en Zooplus y también es que me encanta, ¿vale? porque tiene las cebras bastante larguitas, bastante verdes, son bastante fibrosas y por lo tanto yo lo recomiendo 100%. Como alternativa a este tendría el otro de Zooplus, que este sí que lo tengo aquí. No sé si lo llegaréis a ver o qué, pero bueno, es este de aquí. Me parece que ya habréis visto el vídeo de Zooplus, donde pues en una bolsa de Eno nueva os enseño una hebra. Y bueno, pues son las hebras bastante larguitas, así que es verdad que últimamente y por el final ya no son tan largas, por eso no es mi favoritísimo. Pero sí que considero que calidad-precio es un Eno que está bastante bien. Aunque bueno, os intentaré hablar más a fondo sobre todos los en los que tengo, los que estoy probando y demás. Pero sí, sin duda es uno de los que más me gusta, la calidad-precio creo que es buenísimo. Como segundo favorito hemos puesto pienso o los snacks. Os voy a enseñar un pienso y un snack que he elegido, que me gusta mucho para Copito y que sé que a Copito le encanta. Como pienso he elegido este pienso, no viene en este bote, vale, lo he dejado yo. Es un pienso a granel, muy sencillito, sin nada de semillas, sin nada de cosas raras, que sinceramente hoy en día prefiero más este tipo de piensos que no los piensos que se venden con multitudes de semillas. Es un pienso que recomiendo, lo puedes adquirir en cualquier tienda de animales, supongo de una manera muy sencilla, siempre que en tu tienda de animales vendan pienso a granel, que es a peso. Y os pondré una imagen o algún clip para que veáis como Copito se lo come y para que veáis de cerca este pienso. Como snack he elegido este de Naturalis, de Cunipic. Si no recuerdo mal ya es la segunda bolsita que le compro. Yo cojo el Natural Salad, vale, que viene diferentes tipos de verduras. En este caso viene que pone caléndula, ortiga, zanahoria, eno, remolacha, col, pimiento verde. A mí la verdad que me encanta y a Copito también, vale, así más o menos es como se ve, aunque más de lo mismo intentaré dejaros alguna imagen o algo y está bastante bien. Si no recuerdo mal lo compré en Tienda Animal, aunque espero dejaros todos los links aquí abajo si no se me olvida. Y sin duda yo lo recomiendo. Otro snack alternativo que cogería serían los dados de piño de papaya, que como ya sabéis ya hice una reseña dando mi opinión en el canal y a Copito le encantan, o sea, le flipan. Y pronto, pronto, pronto espero volver a comprar porque me he quedado ya sin, pero primero como que quiero gastar las cosas que ya tengo. Y sin duda los recomiendo muchísimo. Mi tercer favorito sería un accesorio. El accesorio en este caso, que os voy a decir, es este. Es este, es un peine, vale, que me sirve mucho para las épocas de moda. Es un peine que no es súper agresivo y es del estilo del Fulminator o como se llame, la verdad. Es de este estilo, vale, tiene dos posiciones, por así decirlo. Uno con las cerdas más abiertas y otro con las cerdas más cerradas. La verdad es que lo compré en la tienda de animales, le va bastante bien y le quita bastante el pelo muerto. No le hace para nada daño y sobre todo no hay que cepillarlos contra pelos ni súper fuerte. A mí me encanta, le funciona súper bien, le quita todo el pelo muerto que tiene. Como juguete he elegido los palitos. Son estos palos de aquí que Copito los devora, o sea, le encanta roerlos. Uno lo compré en internet y el otro paquete lo compré en una tienda de mascotas y le encantan, o sea, le chiflan, le chiflan mordir esto. Es un palito así que lo va rollendo tiquitiquiti, lo va rollendo entero. El precio de esto me parece que fueron dos, tres euros, no es algo súper caro y la verdad que vienen bastante. Los favoritos de abiertura de Copito, sin duda, son los canónigos. Le encantan los canónigos, pero justo me he quedado sin ellos. Así que os voy a enseñar otro favorito que tengo sobre también verduritas y cosas así, que a Copito le encantan. En este caso es esta bolsa de verduras. Contiene diferentes tipos de ensaladas, con rizada, con lisa. Lo que suelo hacer es que le pongo un poquito de esta ensalada en el bol y después le pongo a lo mejor un poquito de pimiento, se lo mezclo con un poquito de zanahoria y cosas así. Y a Copito le encantan, o sea, le encantan. Ahora os voy a enseñar también mi foto favorita. Mi foto favorita en este caso es esta de aquí. Es una foto donde Copito sale muy relajado en la jaula y a mí me encanta. La tengo como fondo de escritorio, me parece preciosa. Aunque bueno, también os intentaré dejar más imágenes que me gustan mucho de Copito y que creo que sale muy mono. Pero sin duda yo creo que mi favorita es esa, ¿vale? No sé, me transmite, no sé, me gusta mucho. Y también mi momento favorito con él, sin duda, ¿vale? Sin duda es cuando subimos a la terraza porque me encanta verlo correr, me encanta verlo pegar esos saltos que se mete, esos sprints. Me encanta, me parece súper gracioso. Y hasta aquí sería el vídeo que hemos hecho en conjunto. Ahora os voy a dar la noticia, ¿vale? Es una noticia que a mí me hace mucha ilusión, pero que a la vez es bastante sencilla. Así que bueno, para que veáis que de verdad me lo estoy tomando en serio, he decidido que voy a cambiar tanto el banner como el logo y todo lo que tiene que ver con mi imagen. Me han ayudado mucho a hacerlo, yo no lo he hecho, ¿vale? Me lo han hecho por mí. Pero yo creo que ha quedado precioso. Me ha quedado porque yo estas cosas, ya veis como es mi banner. O sea, mi banner es lo más sencillo del mundo porque no tenía ni idea de hacerlo. Incluso con eso necesité ayuda. Pero quiero que me digáis si os gusta el nuevo banner, si os gusta la nueva imagen que le quiero dar y todo eso. Así que nada, recuerda que mi Instagram, que es la red social que utilizo, es Mundo Conejil. Y que os paséis por el canal de Pekebani, que es una chica fantástica. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Bye.